Y así goza todo el Perú Con el conjunto musical Super Radiantes Musicallos Arte, estilo, sentimiento Como a ti te gusta Desde las puntas del Cerro Saújo Ay, qué lindos de peños y cantos En las faldas del Cerro Ayusta Adornadido de Eucalipus Matizadito de lindas flores Desde las puntas del Cerro Saújo Ay, qué lindos de peños y cantos En las faldas del Cerro Ayusta Adornadito de Eucalipus Matizadito de lindas flores Para todo Caraboya, punto Los incomparables Super Radiantes En Sicayo Arriba Macusani Ay, a Pata Boyacea Y nos vamos a San Gabán A Joyadi, Conadi, Coaza Crucero Así, así, así Bailando, qué lindo De sus quebradas del Cerro Ayusta De sus quebradas nacen los ríos Va embocando hasta Inamar Verden los jamos y hermosas flores Y de las cholitas subo y hermosas Cariñositas y traicioneras De sus quebradas nacen los ríos Va embocando hasta Inamar Verden los jamos y hermosas flores De las cholitas subo y hermosas Cariñositas y traicioneras ¿Tú qué dices? Sabino Ticona Y señora Viviana Garcina Roseto Cuno Y señora Roberta Ticona Ay, ay, ay Y ahí están los hermanos Sillones de Sotomayor Walker, Manuel y Ángel ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito!